Me gusta la gasolina, dame más gasolina Dame gasolina, dame más gasolina Oh, 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 oh Puzco, ca, vigo, cha, vay Tú no le damos pa' que mi gata prenda los motores Tú no le damos pa' que mi gata prenda los motores Tú no le damos pa' que mi gata prenda los motores Asesina, me defina, a quien el perro no llora y en tu sueño, llena su parte de adrenalina, cuando escucha la canción ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina, me encanta la gasolina, dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, me encanta la gasolina, dame más gasolina.